Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Hoy en mi ventana brecha el sol y el corazón se pone triste, cantando la ciudad Porque te vas, como para noche desperté, pensando en ti En mi renotrón a las horas que pasaron, porque te vas Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas Bajo una celumbra de un farón, se dormirán Peor a las cosas que quieran, por decir, se dormirán Junto a las narizas, no olvidarás, no olvidarás Todas las horas que quedaron por vivir, esperarás Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Hey senderita, venga aquí, make a move, get down with me A la fiesta, you caught my eye, I really hate to say goodbye If only I could, stay with you, today I'm having tomorrow blue Sexy chica, it's not like four, yo te quiero, mi amor Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas Lloraré igual que un niño, porque te vas